¡Hola! Soy Ashley y hoy, como es mi cumpleaños, vamos a hacer algo muy divertido, un slime. Para hacer este slime necesitaremos una cuchara, un bol, activador y pegamento. Yo como soy fanática del MERS, también del MERS lo he cogido. Ahora vamos a hacer el slime. Lo primero que vamos a poner es la cola. Vamos a ir metiéndola, creo que no la voy a meter así porque así no me voy a demorar mucho, sino que la voy a destapar. Vamos a ponerlo, creo que voy a ir de poco a poco. Quiero un slime grande pero no demasiado grande. Vamos a ver. Vamos a ayudarnos con la cuchara. ¡Bravo! Creo que de momento así bastará porque ya se está gastando un poco. Ahora vamos a remover un poquito esta cola porque me gusta remover todo. Muevelo, muévelo, muévelo. Bueno, esta cola está muy bien removida. Porque me gusta que le salgan como burbujitas porque así hay muchas posibilidades que salgan correctas. Fluffy, creo que era. A ver, no soy espantana, es la ensalga. Creo que así ya está. Y vamos a pasar al activador. No, vamos a pasar al color. Voy a mezclar estos dos porque este es el color favorito de mi papá y este es mi color favorito. Entonces pues quiero juntar el color favorito de mi papá y el mío porque es mi copa. Así que vamos a ver. Estos glitter con pegamento, según yo. Vamos a ponerla por aquí. Quiero que tenga muuucha glitter. Hay que apretar mucho. Y mirar que está nuevito, eh. Vale, creo que ya basta de rojo. Ahora vamos a pasar al azul. ¡Guau! ¡Qué rápido! Creo que este azul está a potencia porque tampoco me está costando tanto. Ay. Yo creo que este azul está un poco vacío, eh. Creo que así ya basta. Creo que soy fanática de los glitter y del chocolate. A ver, vamos a removerlo para que coja el color. Bueno, color no. Mirar cuántas glitters. Se ve medio moradito. Ahora vamos a probar. Bueno. Ahora vamos... Ay, ya no sé hablar. Venga. Ahora vamos a poner el activador. No me quiero pasar porque en un slime me pasé de activador y quedó súper duro. Entonces, pues, después quedó tan blandito que se arruinó el slime. Así que vamos a empezar por un poquito de activador. Solo un poquito de activador. Vamos a empezar. Después vamos a remover. Sí. Ya está tomando consistencia. Mirar qué chulo. Está tomando mucha consistencia porque mientras lo mezclas, vas añadiendo y añadiendo activador. Pero no le quiero añadir todo de una porque si no, luego voy a necesitar seguro porque se me va a pegar en las manos, obvio. Entonces, pues, voy a necesitar activador y no tendré activador. Porque este es el único activador que hay en la casa. Entonces, pues, arruinará todo y toda la casa. Entonces, pues, vamos a mezclar. Ya está tomando la consistencia de slime. Qué chulo. Vamos a hacer una burbuja cuando cae. Ya se está haciendo aquí el slime, pero es como que está hecho, ya está hecho el slime, pero está muy pegajoso y me estoy quedando sin activador. Estamos en crisis. Creo que es porque le he puesto demasiada burbuja. Voy a intentar quitarme lo de los dedos porque lo he mezclado con solo los dedos. Y la cuestión es que si me los quito con los dedos de la otra mano, se me pasan a la otra mano. Entonces, pues, un lío, se me marran las dos manos. Ahora hemos puesto aquí una bolsa para así poder poner el slime en la mesa y así no se mancha. Vamos a ver que creo que ya está. Según yo ya está, la verdad, pero es como que está muy pegajoso. Está muy pegajoso. Ya es que tengo una técnica. Ya está hecho el slime. Yo le daría un 9 de 10 a este kit de Elmer's porque lo malo... No, lo bueno es que se ha hecho el slime. Está muy lindo y todo eso. Pero lo malo es que para que salga el slime hay que ponerle mucho activador. Y entonces, cuando ya está hecho, es como que cuesta estirarlo, pero hay un arreglo para eso. Solo le ponemos un poquito de cremita y se hace fluffy. Y hasta aquí el video de hoy. ¡Adiós!